Llego a Valle Rufar, el barril de Víctor, donde podrás encontrar las limones picadas y asados hechos al barril. También te ofrecemos las limones copas de la ciudad, arroz de cerdo, bebidas y muchas cosas más. Los esperamos para tener el gusto de atendernos. Estamos ubicados en la calle 16 con carrera 19 de esquina, al lado de la EPS Sanitas, Avenida La Popa.